En BAC compartimos el valor de la superación. Que por tener una discapacidad no significa que hay que estar ahí hecho un puñito, sino que hay que salir, hay que disfrutar de la vida, y pienso que hay que ser ejemplo para las demás personas de que sí se puede levantar uno y luchar por lo que uno quiere en la vida. Mi tipo de discapacidad se llama arteogliposis múltiple congénita, es la malformación en las extremidades. Por mi tipo de discapacidad genero tejido adiposo y nos cuesta desarrollar musculatura. Lo que es vestirme, ponerme las medias y los zapatos, ahí sí tengo que pedirle ayuda a mi papá, que es el que me asiste. Pero generalmente, de eso me puedo vestir solo, ¿verdad? En el caso de las mañanas, me pongo los zapatos sin amarrar, me pongo el listo y vámonos, ¿verdad? Porque casi como nos van los pies aquí metidos, entonces no tengo que estar sacándolos de aquí, ¿verdad? Igual en el caso de un vaso, yo la agarro, digamos, la agarro con las dos manos. Mi mamá tiene mi misma discapacidad, bueno, ella es un poquito más severa, ¿verdad? Ella anda en silla de ruedas eléctricas, ¿verdad? Pero igual, igual se desempeña 100%, ¿verdad? Por ella fue que yo inicié en este deporte del T-Ciclo, porque yo, digamos, tenía una platilla y quería comprarme unos aros para el carro, ¿verdad? Pero me usamos de un amigo que vende sillas de ruedas y hay un T-Ciclo apartado, mira, mira que chiva, con el T-Ciclo nos podemos dar un raicillo, me decía. Entonces, ya, 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 y entonces al fin me convenció, entonces, ya, cuando lo compré, poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, no era, no era fácil, según yo, iba a agarrar de mi casa a la esquina como volado, ¿verdad? ¡Eso, Ariel! Lo que más me gusta de las mañanas es poder levantarme temprano y ver al amanecer y darle gracias a Dios por un día más de vida y permitirme hacer ejercicio cada mañana. Igual, cada salida que yo hago, cada entrenamiento, yo lo disfruto montones. Con ese primer T-Ciclo fue que, que empecé a correr, eh, eh, en las carreras de tetuismo, que fue que una, fue que me mandé a mis primeras 21 kilómetros la, la carrera y, y, y... Yo lo veo como un reto. Y cada vez que yo supero una cuesta bien parada o, o, o termino en la carrera, yo le digo, oye, gracias a Dios que, y yo siento que él va, él va conmigo, va, va, él me acompaña. Y en momentos que yo, si me falten las fuerzas, digo, señor, deme las fuerzas para, para, para poder vencer esto y, y lo hemos, y lo hemos vencido juntos. En BAC, compartimos el valor de la superación.